¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como si yo no viviera Afanado y entretenido Descuidado Ay, afanado Y entretenido y descuidado Están muchos Y vine a visitar esta casa Ay, ay Para que vuelva El temor Antes de la bolsa Porque mi casa será llamada Casa de oración Ay, ay Pueblo, levántate A mil manos Para que nadie tome Esa corona que Dios quiere Para ti Ay, ay, ay El amante Ay, ay Te adoramos Dios Porque el hizo el Señor Que hará cosas grandes Con aquellos que le busquen Esta casa de corazón Y ahora aquellos que están Burlándose de mí Y aquellos que están Jugando a vida doble Verán que yo no puedo Ser burlado Voy a comenzar a quebrantar Voy a comenzar a sacar a la luz Voy a comenzar a desenmascarar Y serán avergonzados Para que respeten Las cosas de Dios Y vuelva el temor Y vuelva el temor a Jehová Porque se ha perdido el temor En la casa de Jehová Y la casa de Dios Aleluya No es un centro De entretenimiento Nos avanzar Ay, qué pasó Ay, ay, ay Iglesia Te estoy hablando Despierta Puebla Ay, ala Ay, ala Los que me busquen De corazón Verán mi mano Ay, no te partes De mi presencia Búscame como nunca Pueblo Ora Intimida conmigo Muchos ya no me aman No me quieren De labios Me tienen mucho A tu corazón Está lejos Santo Soy yo Dice el Señor Ay, ala Amigua 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 Amigua Ay, ala Amigua Ay, ala Ay, yo soy el que Puesto a este pastor En este lugar Ay, yo te he puesto Para que sigas marchando Ay, sigue mirándome a mí Anda Abastándole 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 Yo fui quien te escogí a ti Abastándole Abastándole Mucha aleluya Cuestionan Y quieren manejarte Hasta el pastorado Pero soy yo Mi siervo Que vine a visitarte En esta noche Para que veas Que yo estoy peleando Su batalla Porque hay muchos Que están hablando Porque hay muchos Que están susurrando Porque hay muchos Aleluya Que piensan Que Dios puede ser burlado Voy a sacar Voy a sacar Dice el Señor Voy a sacar A la luz Aleluya Abastándole Canta Se sienten Se sientan El diablo Y los demonios Sama Oh Porque cuando Comiences a molestar Aleluya Van a decir Te lo dije Que el pastor Es malo Pero sabes Que es Aleluya No es que sea malo Es que hace falta Que yo no puedo ser burlado Que yo no puedo ser burlado Dice el Señor He hablado Padre Lo que tú has puesto Por medio De tu Espíritu Santo A través de los dones Que me has entregado El reavancado Ay mi alma Adora a Dios Iglesia Dale gratitud El Señor Porque el Espíritu Santo Lo visitó Iglesia Dale gratitud Porque Porque no es el hombre Ni la mujer El Espíritu Santo Vino a visitar Y esto es café Esto es café Esto no se ve